Nos llegamos a una salsa romántica de la música que estamos trabajando en la cabina de Majestic Gabo La voz cotizada Majestic Mena, ahora que te tengo en tu rostro El canal del gato La banda del canal Que me da desilusión ¡Amano! Ahora que te tengo en tu rostro Palabra de un sabor artificial Ahora que te tengo No quiero dejarte Primo Reggae Un sol que necesito El canal de ganas pechugas Oscar Que me da desilusión ¡Amano! La Majestic Manía Hoy como ayer Contigo quiero ser Una canción Que dura hasta el final Y Anita Charly Picos Delincuencia 190 Contigo quiero ser ¡Amano! Vuelve a reír Con toda intensidad ¡Rica salsa, eh! ¡Rica salsa, eh! Mi nena Tus sentimientos siempre van cambiando ¡Ándale, Quimera! Tus alegrías vuelven al doler ¡Los coquetos y las coquetas! Tus sentimientos siempre van cambiando ¡Mi niña Aurora! Tus alegrías vuelven al doler ¡Chao! Llegaron los guris al cielo ¡Nena! ¡Ruendis de la Colonia, Buenos Aires! Ahora que te tengo Veo en tu rostro Palabras de un sabor ¡Toda la banda ha sonido el coloso! ¡Chao! ¡La gente te cayó, ralero! ¡Que me da desilusión! ¡La Majestic Manía! ¡Nena! ¡Rica salsa, eh! ¡Deja tú! ¡O te decides a quererme ya! ¡Madrina Mayra! ¡Nena! Que yo no quiero rogarte Por favor, decide ya ¡Chao! 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 Quiero tus besos y tus caricias Pero con sinceridad ¡Por qué ahora que te tengo ¡No voy a dejar que te vayas! Siempre van cambiando ¡Vámonos! Tus alegrías ¡Ya presente Chico Pechín! ¡Toda la banda de uno de Gélar, bolillo uno! ¡La voz cotizada! ¡Majestic! ¡Ahora que te tengo ganas! ¡Ya viene el tsunami! Palabras de un sabor ¡Aaron Vega! ¡La música tacubera! ¡Que me da desilusión! ¡La Majestic Manía! ¡Nena! ¡Sabazos! ¡Sabazos! ¡Venga tú! ¡No te decides a quererme ya! ¡Ándale ver esa sabrosita! ¡Nena! ¡Que yo no quiero robarte! ¡Dice! ¡Por favor decide ya! ¡Venga tú! ¡No te decides a quererme ya! ¡Venga tú! ¡No te decides a quererme ya! ¡No te decides a quererme ya! ¡Venga! ¡Quiero tus besos y tus cari... ¡Érica de la Buenos Aires! ¡Pero con sus heridas! ¡Tan sin los chinchas hasta el peñón! ¡Venga tú! ¡No te decides a quererme ya! ¡Nena! ¡Nena! ¡Por última vez te digo! ¡No me hagas sufrir más! ¡Sabazos! ¡Venga tú! ¡No te decides a quererme ya! ¡¿Cómo dices?! ¡Sí! 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 ¡No te decides a quererme ya! ¡Venga tú! ¡Venga tú! ¡No te decides a quererme ya! ¡Venga tú! Quiero tus besos y tus caricias Ángel Santillán Quiero con sinceridad Besa tú, no te decides a quederme ya Por última vez te di No me hagas sufrir Oscar Barranco, Unidad de Inteligencia, Tizapán de Salsagosa Lo que decides a quederme ya Ya nos acompaña el TAS Porque te hagas Hasta la gente de Reclusorio Norte La Voz Matizada, Majestic Rica salsa que sí sé Hoy se lo mandamos al Mone Por la Habana del Cerezo de Pachuca Besa tú, no te decides a quederme ya Besa Quiero tus besos y tus caricias Pero con tus caricias Venga tú, no te decides a quederme ya Nena Por última vez te digo No me hagas sufrir más Venga tú, no te decides a quederme ya Nena Cargals Nena tú, porque te hagas La rumba en México Venga tú, porque yo quiero que te quede Venga tú, porque yo quiero que te quede Que tú seas Nena Oye, en especial, Alejandro y Aminez Caluto No te decides a quederme ya Andy Maggie Nena Quiero tus besos y tus caricias Pero con sinceridad Venga tú, no te decides a quederme ya Venga tú, no te decides a quederme ya Nena tú, porque te hagas Es mi macho La apostatizada Majestic Lala Andas muy festejada, mi niña La Majestic Manía Vemos amantes de la noche Padrina Mayra Venga tú, porque yo quiero la mejor Venga tú, porque yo quiero que tú seas Nena Sabrosa salsa Venga tú El pollo negro de guerros de corazón Venga tú La Majestic Manía Venga tú Venga tú Venga tú Venga tú Venga tú Para que sigas Si bien Venga Otro pedacito pa' la rueda Venga tú No te decides a quederme ya Venga Quiero tus besos y tus caricias Pero con sinceridad Dice Venga tú No te decides a quederme ya Venga Por última vez te digo La banda de peapundo Y ganar chacla Venga tú Los reyes por siempre Venga La Majestic Manía Venga tú Porque te amo Ya nos acompaña el salserito Cano Pacheco ahí Chao Rica salsa Pasión del barrio Mi canal Miguel Los famosos Los famosos Quiris al cero Porque yo quiero la mejor de ti Ándale Zaya Nena 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 tú Ota la gente puerta grande Que tú seas Nena Oquito voz Nena tú Una canción que dure hasta el final Ota la gente Sí señor Nena tú La familia Martínez Juana Chimalhuaca Muchas gracias Nena tú No te decides a quederme ya Jessy Fe Quiero sus besos y tus cari Andas con todo mi niña Pero con su serida Nena tú No te decides a quederme ya Por última vez te digo No me hagan suspir más Ven a tú No te decides a quederme ya Nena Nena tú Porque te amo Uy ganan Oscar Barranco Hugo Pozo Stimo Reyes Julio de Tepalcapa Chao Los gusanos y gusanas La voz cotizada Majestic Nena Nena tú Porque yo quiero que tú seas Toda la gente de la raza Nena tú San Pancho la raza Serías al final Nena Toda la gente de sonido super leo Yo sin ti La gente de habla honda Nena tú No puedo vivir Nena Nena tú Para que sigas Agoniza mi niño Nena tú Mi nena Nena Liliana Ramos Liliana Ramos Nena tú Sanется Pemango Así Gracias Video allemo ф